Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos. Esta semana os traemos una receta deliciosa, crema de calabaza. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de calabaza, un puerro, media cebolla, un ajo, 4 zanorias, una pizca de sal, agua y aceite de oliva. Para la receta de esta semana hemos cogido una calabaza tipo pera de la huerta de nuestra madre y con ella vamos a hacer dos recetas. Partimos a la mitad y reservamos una de las mitades. Vamos a limpiar el trozo de calabaza que hayamos escogido para la receta de hoy. Para ello retiramos la parte del tallo y retiramos también la piel. Cogemos el puerro y vamos a limpiarlo. Retiramos la parte del tallo, retiramos la parte de atrás y abrimos la primera capa. Y ahora sí vamos a cortarlo. Ahora pelamos y cortamos la cebolla, la zanoria y el ajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ponemos a calentar una olla y añadimos un chorrito de aceite. A continuación vamos a añadir el puerro, la cebolla y el ajo y dejamos sofreír. Removemos para que no se nos pegue. Después de unos minutos ya podemos ir añadiendo las zanahorias. Y ahora añadimos la calabaza. Ya podemos añadir el agua, esta no debe cubrir totalmente las verduras y también añadiremos una pizca de sal. Subimos el fuego hasta que empiece a hervir. Una vez empiece a hervir, tapamos nuestra olla y bajamos el fuego. Ahora en la misma olla trituraremos todo con una batidora de mano. Una vez lo tengamos todo bien triturado, ya estaría lista la crema de calabaza. Deliciosa para un frío día de otoño. Si te ha gustado dale deditos para arriba y suscríbete a nuestro canal para enterarte de todas nuestras recetas.